...no pueden ir aunque quieran. Exactamente. Bueno, es una larga historia. Ahí está nuestro árbitro, este señor sí es argentino, el señor Pereira, el presidente de la Federación Tucumana, un árbitro que ha dirigido los partidos más importantes que se puedan dirigir, finales de mundiales y Juegos Olímpicos. No pueden jugar los jugadores, pero los árbitros pueden dirigir. Y además, favorecido, entre comillas, en este caso, por ausencia argentina, con lo cual puede ser candidato para distintos partidos importantes debido a cuenta de que su país no va a estar involucrado en esa competencia. José Guimaraes es el técnico del equipo de Brasil, no está entonces Marco Aurelio Mota, y esta rivalidad entre las federaciones profesionales, como la del fútbol, por ejemplo, y las no profesionales, tiene que ver justamente con esta filosofía. Hay quien considera aún, a pesar del desarrollo del deporte en el mundo, que el deporte no debería ser profesional. Y este setball, que implica un doble cambio en el equipo de Brasil, que trata de reforzar su altura. Estados Unidos, a punto de cerrar el primer parcial. Bueno, vamos a ver qué pasa con este punto. No nos vamos a quedar a vivir con el set, porque sabemos que la particularidad está en que puede durar mucho más tiempo y tenemos beach volley para compartir. A ver qué sucede con este ataque. Ahí está, ya que cómo se avergan. 25 iguales. Vuelve el empate. Y volvemos nosotros también a seguir con el desarrollo habitual del material que teníamos previsto, en este caso, para ir del salón al aire libre, al sol y a la arena, de un estadio que, o de una competencia de beach volley, que, yo intuyo, no debe tener mucho que ver con el mar, ni mucho menos, porque está hecho en la exposición ganadera. En un país lleno de playas, hicieron el beach volley en un lugar que tiene que ver con las vacas. Pero bueno. También podemos pensar que en Santo Domingo todo queda cerca del mar. No, no es así. Si vos vivís en una isla, te queda lejos, aunque sean 50 metros. Esto sabemos que es una cuestión de proporciones o de relatividad. Pero bueno, antes de eso, quiero decir que México ganó su primera medalla dorada hace un ratito nomás. Técnicamente las argentinas venían duodécimas. En un rato trataremos de tener confirmación sobre la clasificación final de las chicas argentinas. Y un dato más, o una aclaración más, que quiero hacer respecto de la gimnasia artística de las chicas. Aquí había un Mel que estaba pidiendo información sobre Melina Ciroli y la performance de las chicas en la prueba por aparatos individual. No hubo, en la prueba completa, digamos, de las chicas argentinas. No hubo hoy competencia, sino mañana. Hoy hay competencia de varones en este mismo rubro. Dejamos la información general y nos vamos a ir acercando de un poquito al Beach Volley, que nos da otro toque de nostalgia, porque da la impresión de que casi más que en el de salón la Argentina tenía que estar en el podio. Bueno, no hay ninguna duda de que con Barassetti y Condi, Argentina tenía prácticamente asegurado un podio, pero justamente como el World Tour de Beach Volley. Una de las jugadoras, Fabiola Almeida, Virna Dantas, Paula Pequeño, Valesca Santos, Fabiana Marcelino, Fabi Alvin de Oliveira, Karim Rodríguez, la jugadora más importante, la capitana, una jugadora de un metro ochenta y siete, una central, que es la capitana del equipo de Brasil. Sassá, que es Valencia Gonzaga, son las jugadoras más importantes del equipo de Barril, de Brasil, que se complementa con Camila Barreto y Katia Rodríguez. Bueno, este es el inicio de un segundo set, la jugada rápida por detrás, los problemas de coordinación en el armado de Estados Unidos, que encuentra justamente en el voleibol uno de los deportes más importantes, uno de los deportes que ha crecido más en Estados Unidos. Gracias.